Que es la que hay mi gente, este es Yoshi, bienvenido a otro nuevo video Y en este video vamos a estar haciendo la parte número 2 De 4.1 En este video vamos a estar cubriendo Lo que son los consumibles Y si son tickets 2016 En adicion vamos a estar cubriendo otras cositas adicionales Lo estoy viendo desde el telefono So, me voy a echar un poquito de tiempo So, nada Anyway, tenemos un avatar nuevo que es el QTSIDOGE Que es el El avatar de Esta tipa de SCADDY Y el emote de VULKAN Junto con El nuevo global emote Diamond Mastery, Diamond God y Diamond ADEP Que son global emotes Entonces tenemos el Season Ticket 2017 La cual Esto lo que va a hacer es Este, que como se ve así Yo creo que esto viene para SPRING Ok, ahora Vamos a tener loading frames nuevo Este, Diamond Conquest Diamond Justa Diamond Justa Master Conquest Master Justa Platinum Conquest Y Patinum Just Si son Ticket 2017 Loading frame también Ahora Vamos a tener RECALLS nuevo Que es cuando tú te estás vaqueando El RECALLS es cuando tú te vaqueas Vamos a tener Vamos a tener Diamond Student RECALL FX Vamos a tener Diamond Master RECALL FX Diamond God RECALL FX Y el nuevo ward Que es el Energy Ward Que eso es Lo de menos Pero en adición Vamos a ver entonces Que más podemos conseguir Este Ok Season Ticket 2017 Spring Split Ok Ok Vamos a tener Este 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 Cuando Ok Cuando tú Desbloques el Season Ticket Vas a tener El Modern Este Mercenary Y Nemesis Que es el skin nuevo Vas a tener La habilidad Para votar En los juegos Este Para recibir Favor Points Que es como Ha sido En todos los Season Tickets Permanent Este Favor Points Booster Vas a tener 15 Team Worshipper Y en Booster Y Match Lobby Jugadores Pueden activar Estos Booster Y compartir El beneficio De estos Booster Con tu equipo El Booster De Worshipper Este Le va a dar A tu equipo Se lo va a multiplicar Por 2 En ese juego Y el Bundle Este Of Quest Este En que te va a dar 1500 Favor Points Y entonces dice Unlock Through Favor Points O sea A través Mientras vayas cogiendo Favor Points Tú vas a estar Este Desbloqueando Mercuracy Chess Va a ir en los Enigmos Otra vez Ver el Season Ticket 2017 Spring Recall Este Frame Que lo más seguro Viene para Spring Que si no que es verano Viene el Enigma Chess Roll Viene Undying Chess Roll 2017 QTC Global Emote Viene Never Cake Announce Que ese es el que hace Tal persona Versus tal persona Tenemos el Never Cake Announce Tenemos el Enigma Chess Roll Swarm Sentry Amusing Cup Y tenemos Undying Chess Full Metal Vulcan Encore Acne Y Dragon's Brain Ul Agony Velona Terror de Camasot Y Idusa So básicamente Eso es lo que Lo que nos va a traer Eso En cuestión de Season Ticket Ok Tenemos aquí Flickering Ritual En los consumibles Va a venir uno que se llama Flickering Ritual Que va a costar 750 oro Y cuando lo activas Te va a teleportar En Ground Target Location De 55 unidades Este De distancia Instantáneamente Puede Se puede usar Durante el combate So Esto yo creo que Esto va a ser bueno Para escapar Ok Friendship Ritual Es el otro Que se llama Que son 750 oro Y dice que Cuando esté Cuando sea activado Le va a dar Un buff A todos los aliados Sobre un 55 unidades De distancia De Este El usuario Este Incrementando El damage Por un 25% Y El attack speed Por 20% Por 10 segundos Ya tenemos Ritual Que cuesta 750 oro Cuando es activado Te va a teleportar Hacia Un dio aliado De tu Este Choice O sea De tu Que te escojas Con 4 segundos Channel time Y puede Ser interrumpido Por Este Cese Duro Que no Recuerdo muy bien Que es cese Y el ritual Está perdido Ok Revealing ritual Cuesta 750 oro Cuando es activado Te provee A tu equipo Completo Una visión Para Para En todo O sea Una visión De todos Los enemigos Revelando Las localizaciones En el mapa Y También revela Todos los Wards En 70 Unidades De el usuario Y dura Por 5 segundos Ok Tenemos también Los chalice Que tenemos aquí Chalice of healing Que te va a dar 300 oro Y te va a dar Un stack De 3 Que puedes hacer Sobre 30 Y te va a Agiliar 250 De vida Sobre 25 Segundos Por uso Tienes Chalice of mana Que es la misma Lo único Que te va a dar 150 de mana Por 25 segundos Tienes El Chalice of Oracle Que te va a dar 300 oro Max Stacks 2 Y pone un War Por uso Básicamente Esos son Todos Los Chalice Que hay Van a Remover Frenzy Y Scout De Reliquia Entonces Tenemos El Angenis Amulet Que es lo que Reemplaza Lo que es El santuario Pero ahora Como podemos Mejorar La Reliquia Pues va a ser Mejor So Si tu Mejoras El Santuario Que Se va a Convertir En Aegis Amulet De 160 Segundos Se va a Convertir En 130 Si Mejoras El blink Que va a Ser Blink Run El Cooldown Va a Bajar De 120 A 90 El Curse Este Amulet Lo que se Llama Lo que es Lo que se Supone Que sea Curse Este El Healing Reduction Este Te va a Hacer De 5 Segundos Ahora van a Hacer en 10 Ya lo Pone Lento Puede Ser Upgraded Y De Lo que va a Hacer es Que el Healing Lo va a Reducir De un 50% Un 65% Y la Duración Va a Incrementar De 10 Segundos A 15 Segundos El Hand Of The Gods Que es Lo que se Conoce Como Raph Ahora Hace 300 De Daño Más 10 Por Nivel A Un Este Enemigo De Minion Solo Y O El Monstruo De Jungla Por Dos Unidades Y El Target Que Tenga Más HP Que Es Health Este Que es Vida La Reliquia Va a Tendrar Un Cordon Que Será Reducido A 30 Segundos Si Matas Al Mob Del Jungle Con Eso Y No Le Hace Ningún Damage A Los Boss A Los Grandes Del De Los Jungle Puede Ser Los Great Y Ahora Stones Le Cuando Tu Le De Upgrade Lo Que Va A Hacer Es Que Le Va Dar Un Slow Al Enemigo Cada Vez Que Tu Hagas Un Un Básico El Magic Shell Que Es Lo Que Se Conoce Como Shell Ahora Va A Ser De El Protección Recibida Ahora De 5 Y Se Puede Dar Upgrade Obviamente Que Va Subir De 30 A 45 Y El Mitigation Que Se Yo Lo Dice Ahí Va Subir De 5 A 10 Lo Que Es La Meditación Ahora Se Va A Llamar Meditation Cluck Y Se Puede Hacer Un Upgrade Y Lo Que Va A Hacer Es Que Todos Los Aliados Que Estén Que Que Hay Estado En El Are Del Buff Van A Recibir 45 De MP5 Que Es Mana Y Recuperar Vida Un 15 También Adicional Por 30 Segundo El Phantom Este Va A Tener Un Nuevo Visual Va A Tener Un Efecto Nuevo Va A Tener Va Remover El Ataque Básico Y La Inmunidad A Ponerte Lento Ahora Aplica 40% CC Reduction Este Knock Ups To Allate After Afected Budget Y Puede Ser Upgraded Y Le Va A Durar De 5 A 10 Purificación Va A Tener Se Puede Hacer Un Upgrade Simplemente Es El CURDON De 160 130 TURNS El Damage Reflectado Ahora Va A Subir De 40% A 50% Yo No Se Por Que Pero Aquí Me Dice Ya 50% Y Me Pasé Del Tiempo Pero Eso No Es Nada Y El CURDOWN Va Estar De 120 A 100 Surrending Spear Ahora Cuando le dejo Grey Va Hacer Damage De 40 14 Por Nivel Va A 60 20 Y El CURDOWN Va A Bajar De 120 100 Entonces El Telephone Glyph Ahora Va A Tener Un CURDOWN De 200 Y Va A Tener De 200 160 Y Tiene Horrific Emblem Que Es Son Nuevos Los De Enemigos Que Estén Este Los Va A Poner Lento Por 55 Unidades Por 40 Y También Va A Reducir El Ataque De Velocidad Por 25 En 5 Segundos CURDOWN 150 Y Si Lo Mejora Va A 120 Y Bracer Of Undoing Usando Esto Va A Sacarle 3 Segundos De Todos Los Aliados Que Estén En CULDOWN Y Restaurarle 50% Vida Imana Perdida En Los Últimos 3 Segundos El CULDOWN Va A Ser De 120 Y Puede Hacer Upgrade Y Lo Que El Tiempo Va A Incrementar De 3 Segundos A 5 Segundos So Básicamente Esos Son Todas Las Reliquias Y Todo Básicamente Lo Que Ya Había Dicho Al Principio Del Video Así Que Pues Nada Eso Es Lo Que Hay Ahora Mismito Vamos A Ver Si Más Adelante Van A Estar Trayendo Cositas Nuevas Y Pues Nada De Verdad Que Muchísimas Gracias Por Ver Este Video Informativo Y Nada Mi Gente Se Me Cuiden Todos Y Hasta El Proximo Video Suscríbete Para Más Para Más Video Y Pon La Campanita Para Que Sepas Cuando Yo Subo Un Video Y De Mi Gente Se Me Cuida En Todo Y Hasta El Próximo Video